y marchamos a la luna y nos vamos a sentar ahí en la luna miradito de no caernos en el borde aprovechado porque esto no es el primer día ¿sabes que ir viendo? desde allí vamos a ver la tierra girando respecto a su eje vamos a girarnos ha tirado dejadme ahora tenemos que hacer otro medio de imaginación un poquito más y pensar que vamos a instalar un método como este justo en el eje de la tierra